La premisa argumental de Wolong, Fallen Dynasty, nos pone a los mandos de un protagonista mudo que creamos con un completísimo editor para llevarnos a través de varias batallas en una gran guerra que se desarrolla en una versión de fantasía de la última dinastía Han, antes de la aparición de los Tres Reinos. Así, se aborda la mitología, el ansia de poder, el heroísmo y la corrupción representada con entes demoníacos. Aunque hay algún giro de guión que capta el interés y ciertos personajes interesantes, la historia termina siendo un galimatías por los actos temporales y porque no consigue profundizar en sus individuos. Los momentos emocionales no logran aterrizar, el argumento podría estar mejor contado, y al final, la trama, pese al interés que se pueda tener en su universo, queda como algo muy secundario a pesar de que las abundantes escenas cinematográficas indiquen lo contrario. Una excusa, al fin y al cabo, para llevarnos a varios campos de batalla, fases breves que completamos en apenas una hora, donde el objetivo es acabar con el jefe final de turno. Los niveles parecen, de primeras, más amplios de lo que realmente son, pero tienen multitud de caminos secundarios que llevan a distintas recompensas, enfrentamientos opcionales y, por supuesto, atajos. Para llegar hasta el boss hay que abrirse paso entre multitud enemigos, soldados de distinto tipo, zombies y bestias demoníacas. Se echa en falta más variedad, sobre todo en la segunda mitad de la aventura, donde no paran de repetirse los mismos tipos de enemigos e incluso se reutilizan jefes a modo de antivoses. Hasta aquí, todo recuerda a cualquier soul-like, pero la diferencia está en su estructura, lo que provoca la ausencia de dificultad general en la experiencia. Hablamos del sistema de moral y de fortaleza. Tanto nosotros como los enemigos tienen un nivel de moral. Cuanto más alto sea, más daño hacen, menos reciben y más difícil es llenar su barra de espíritu. Al acabar con un enemigo, subimos el nivel de moral, especialmente si tenía más que nosotros. Unos enfrentamientos arriesgados porque si perdemos nos reducen la moral y perdemos la mitad del ki, el equivalente a las almas de los souls. Pero hay otras maneras de aumentar la moral todavía más. Al vengar a otros jugadores matando a los enemigos que acabaron con ellos, al activar las lanzas dejadas donde han caído otros usuarios a cambio de un uso del frasco para restaurar vida, y al activar los estandartes. A lo largo de las fases hay dos tipos de estandartes. Los pequeños, colocados en caminos secundarios, aumentan levemente la fortaleza. Los grandes, que además de incrementar todavía más la fortaleza, funcionan también como puntos de control u hogueras. Están en los caminos principales, en las zonas de minijefes y a las puertas del jefe final. Este sistema, que tiene interesantes consecuencias en el momento a momento de la partida, provoca una situación extraña. Los primeros pasos por un nivel suelen ser más duros que los últimos. Explorarlas a fondo, algo muy divertido por su diseño laberíntico y por una verticalidad que incita al plataformeo, nos lleva a descubrir un montón de estandartes. Por lo tanto, no tardaremos en tener un nivel de moral muy superior al de los enemigos e incluso al del jefe final. Salvo algunas excepciones, que podemos contar con los dedos de una mano, las batallas contra los jefes, algunas muy espectaculares y otras algo decepcionantes, han sido demasiado fáciles, un anticlimax. Habrá quienes se alegren de que esta baja dificultad les permita disfrutar por fin de un Souls-like. Pero es innegable que se pierde una de las virtudes del género, la satisfacción de acabar con jefes de tamaño descomunal tras dominar sus patrones de ataque. Por supuesto, nada impide ir a piñón fijo por el boss del nivel sin explorar más de lo necesario para tener un reto a la altura. Pero esa manera artificial de aumentar la dificultad conlleva sacrificar la entretenida exploración. En la relativa ausencia de dificultad también influyen los acompañantes, claro, pero menos de lo que podría pensarse. Wolong puede jugarse en cooperativo online para hasta tres jugadores. A falta de ellos, en algunas fases te acompañan uno o dos personajes de la historia que encajan en esa misión y aportan algo de contexto con sus diálogos. Por supuesto, se puede ir en solitario en todas las misiones utilizando un objeto del inventario. A veces, estos acompañantes ayudan mucho, sobre todo para llamar la atención de jefes y enemigos poderosos para que nos den un respiro momentáneo, pero en muchas otras ocasiones complican las cosas. Es habitual que no sepamos muy bien si el enemigo va a atacar al compañero o a nosotros, lo que puede llevar a situaciones frustrantes, sobre todo al luchar contra un boss. Además, provocan que lo que vemos y oímos sea más caótico, algo a tener en cuenta en un título donde la precisión e identificar perfectamente lo que está ocurriendo es fundamental. Si decidimos esto es porque Wolong se fija en Sekiro, en la agilidad del personaje, pero sobre todo en la importancia de los desvíos en el combate. Pero también aquí, la inmensa cantidad de herramientas que tenemos a nuestro alcance facilitan las cosas, principalmente porque el parry es mucho más benévolo que en el juego de From Software, al permitir desviar con el bloqueo activado. Un bloqueo que, por cierto, no funciona con los ataques críticos, que nos restan moral si nos golpean, algo que también podemos hacer al enemigo. El pilar central del combate es la barra de espíritu, similar a la barra de postura de Sekiro, pero con más capas de profundidad. Tenemos dos ataques, el simple y más rápido rellena espíritu y baja un poquito la barra del rival. El fuerte y lento gasta espíritu y baja más la barra del rival. Cuando nuestro medidor de espíritu se vacía quedamos aturdidos y lo mismo ocurre con los adversarios, momento en el que podemos realizar una poderosa ejecución. Además, al hacer un desvío, cambiando el arma a secundaria restablecemos nuestro espíritu. Aquí tienen especial importancia los daños elementales, por ejemplo, para congelar parte de la barra del rival o para envenenarlos y que se vacíe paulatinamente. A esto hay que sumar la importancia de los hechizos. Podemos gastar los puntos por subir de nivel en 5 ramas que otorgan distintas ventajas, más vida, más daño de espíritu, más sigilo y aprender magias, algunas más activas y otras más pasivas, curarse al pegar, teletransportarse, generar espíritu, colocar muros de piedra, lanzar bolas de fuego y muchísimas más. No podemos utilizarlos libremente, las magias gastan espíritu y requieren un nivel mínimo de moral para usarlas. Hay más herramientas todavía. Poco a poco vamos consiguiendo bestias divinas con distintos efectos que podemos invocar directamente, lo que puede cambiar las tornas de un combate o aplicar su efecto a nuestra arma, algo igualmente decisivo en ciertos combates. No faltan tampoco las armas a distancia, los objetos arrojadizos, los consumibles de distinto tipo y las artes marciales, movimientos ligados a cada arma que en algunos casos son muy potentes. Una vez se dominan todos estos sistemas, algo que no es demasiado complicado, incluso los jefes de aspecto más temible se afrontan sin que nos tiemble el pulso, pero Wolong no está libre de desafíos. Además de algunos jefes que sí suponen un reto están las batallas secundarias, fases más pequeñas que reciclan los entornos de la campaña principal de manera más o menos interesante según el caso, y que ofrecen enfrentamientos contra jefes opcionales que a veces sí requerirán un puñado de intentos. Además, tras completar el juego se desbloquea una dificultad que sube el nivel a todas las fases, y que recompensa con equipamiento inédito la dificultad estándar, alargándose la duración de un título que se puede completar en unas 20 horas. Cambiando mucho de tercio, pasemos al plano estético. Wolong, como juego intergeneracional, tiene sus aristas. Sorprende la recreación de las caras de los personajes principales y algunos escenarios arrebatadores en su puesta en escena. Desde entornos de naturaleza desbordante a pantallas donde la influencia demoníaca ha puesto pueblos enteros patas arriba, además de ciertos paisajes que nos han recordado a Blackburn. Pero no impresiona. Hay muchas texturas borrosas, sombras ausentes que restan empaque al escenario y una abundante repetición de elementos decorativos. Más problemáticos son los errores que nos hemos encontrado antes del parche de lanzamiento. El que más afecta a la partida es el que hace que algunos adversarios se atasquen con elementos del entorno, algo que hemos visto varias veces pero de manera poco frecuente. Más comunes son las bajadas de rendimiento. En el modo 60 FPS de PlayStation 5 son bastante habituales, a veces simplemente al girar la cámara en un escenario poco cargado y otras veces al luchar contra jefes que utilizan muchas magias, lo que sin duda influye en el combate y a la hora de sincronizar los desvíos. El doblaje al inglés, aunque también existe audio en japonés y chino, es más que correcto. Los efectos de sonido son fundamentales para identificar ataques y bloqueos y la música es a la vez espectacular y repetitiva. Wollong Fallen Dynasty no se conforma con fijarse en Sekiro, sino que lo adapta y amplía para ofrecer algo propio, sobre todo con dos de sus mecánicas, la moral y la barra de espíritu. Sistemas muy profundos que añaden una nueva dimensión a una fórmula, la del Soul Flight de sobra conocida. La obra del Team Ninja nos ha atrapado por el buen diseño de muchas de sus fases, por algunos de sus enfrentamientos contra jefes y por un buen ritmo que se consigue a base de niveles breves y numerosos. Pero también nos ha faltado algo que buscamos en este tipo de juegos, la satisfacción de superar un gran reto tras el dominio de sus sistemas. Una vez se entiende cómo funciona Wollong, es un juego fácil salvo algunos picos de dificultad muy puntuales. Esto agradará a los que lleven tiempo queriendo adentrarse en uno de los géneros de moda, pero sin duda dejará fríos a muchos otros. El Team Ninja vuelve a tomar ideas prestadas para darle su propio sabor, pero aunque cuenta con ingredientes interesantes, esta vez el plato ha quedado un poco soso. ¡Gracias! ¡Gracias!